Yui Es que aún lo sé Ay 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 Metido con la cima Ay 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 Paraná Oh me da un miedo Mira mira esto Lo estoy grabando todo Hola hola Es una tierra de mi vida Mira mi hierro Yo no me quedo para ahí Uno dos Tres cuatro Ay 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 que miedo Papá Mira 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 A Pertina Mira usted Mira este Mira este Mira este lleva Mano Bueno pero Así ha dado Así ha dado Pero no le ha hecho nada No lo cuido No lo cuido Por favor te lo cuido Y este Y este ¿Qué se ha tirado? Hola hola ¿Qué se ha tirado? ¿Qué se ha tirado? ¡A ver si uno tira aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué susto malado! ¡Este hombre no mira! ¡Ten cuidado! ¡Ay madre! ¡Penita para las cobas! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Esta se me... ¡No se me... no se me... no! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡No! ¡A mí la foto casi! ¡Sí! ¡Es que... ¡No se me... no se me... no se me... no se me... ¡No se me... no se me... no se me... ¡No se me... no se me... no se me... ¡No se me... no se me... no se me... ¡Otra! ¡Te juro! ¡Yo pensé! ¡Ya no puedo estirar!